Qué importante es, en primer lugar, cultivar esa imagen de Dios. Y luego, para gozar de buena salud, una visión correcta de nosotros mismos. La mente o la visión mental tiene un poder enorme sobre la enfermedad. Cuando trajeron a aquel paralítico, Jesús le dice, «Tus pecados están perdonados». Y sin más, segura de la parálisis. Que la parálisis de este hombre estaba relacionada con su estado interior. Posiblemente se había enfadado con Dios, o enfadado con sus padres, o consigo mismo y se había rechazado y juzgado a sí mismo. Y esa fue la causa de sus parálisis. Es posible. Los médicos hoy dirán lo mismo, que toda enfermedad es psicosomática. Está en el cuerpo, soma, pero la fuente sigue en el alma, en el interior. Y el mayor enemigo espiritual, lo más perjudicial, es el odio, el rencor, el rechazo, el pecado, en una palabra. Queremos gozar de buena salud, vamos a pedir a Dios que limpie nuestro corazón de todo pensamiento negativo. Y que nos dé una imagen real y verdadera de nosotros mismos. ¿Quién soy yo? Si me miro a la luz de la fe iluminada por el Espíritu Santo, veo, veo con los ojos del corazón que soy la criatura más maravillosa en la existencia. De ninguna otra criatura se nos dice, que hemos caído en pecado, es verdad, pero Dios envió a su mismísimo Hijo cargado con todos nuestros pecados para destruir el poder del pecado y borrarlo en su preciosa sangre. Lo que Dios ha hecho para liberarnos del pecado. Agradezcamos a Dios. Y Dios nos ha revestido de su santidad y nos ha dado el Espíritu santificador, como dirá San Pedro, el primer Papa, somos partícipes de la naturaleza divina. Si participamos de la naturaleza divina, participamos de la santidad divina, participamos de la belleza divina, somos Dios por participación, es lo que San Pedro nos dice. Somos la gran maravilla y esta maravilla no la podemos percibir con la mente, es preciso ir más allá de la mente. Y aquí tenemos esta gran ventaja, que es la adoración del Santísimo Sacramento. Es muy bonito cantar himnos y danzar ante Jesús, ante la Eucaristía, todo está muy bien. Pero para entrar en el misterio es esencial el silencio profundo. La primera gran lección que Jesús nos da en la Eucaristía es el silencio, pero ¿sabe lo que supone? Dos mil años en silencio. Jesús lleva dos mil años en silencio, día y noche aquí, en la Eucaristía. Y nos está diciendo a gritos en el silencio, este es el camino para entrar en el misterio que yo soy. Para vivir ese misterio, para sentirnos uno con Jesús. ¿Qué importante es lo que hay, por ejemplo, en esta parroquia, la adoración? Y las mejores horas son a la noche, cuando uno tiene que estar igual dos o tres horas, y está todo en perfecto silencio externo, y dentro del orante poco a poco se va haciendo silencio. Cuando entras a adorar, posible que tengas muchas ideas y muchos deseos y muchas cosas que contar, y algún chiste también, ya te cansarás. Jesús tiene mucha paciencia. Y espera a que te quedes medio dormido, ahora es cuando aprovecho. Cuando tu mente deja de funcionar y te quedas con una mirada semiconsciente, pero profunda, de que aquí está Dios, aquí está Dios, es cuando Jesús te va transformando, va transformando tu visión interna, de ti misma y de los demás. Es lo que transforma la vida. Y cuentan tantos milagros realizados por la Eucaristía. Hace tiempo leí un caso de una señora en París, creo que era en París, que solía ver a un mendigo. Durante las misas estaba la puerta de la iglesia, pero cuando no había misas, se me metía en la iglesia y estaba horas allí. Y esta señora que visitaba la iglesia, comenzó a admirarle y un día se acercó. ¿Y qué haces aquí tanto tiempo? Pues nada. Cuando yo era chico, mi mamá me enseñó oraciones, pero se me olvidaron todas. Así es que, cuando no estoy pidiendo a la puerta, me siento aquí y le digo, Jesús, aquí está Paul. Se llamaba Paul. Aquí está Paul. Y aquí estoy. Y se pasaba horas. Y llegó un momento en que la señora iba a esa iglesia y Paul había desaparecido. Investigó y le dijeron que estaba muy enfermo y lo habían recogido en algún hospital. Lo encontró en el hospital lleno de tubos y medio muerto. Le visitó dos o tres días. Tardó luego un par de días en visitar y cuando volvió, encontró a Paul sentado, afeitado y desayunando. Y le dijo, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado? Y le dijo, el mendigo con toda naturalidad, pues nada, anoche estaba, estaba, que creí que me iba a morir, me encontraba muy mal. Y de pronto vi que se abrió la puerta, entró un señor y me dijo, Paul, aquí está Jesús, Paul, soy Jesús. Y se me quitaron todos los males, aunque no veas a Jesús, eso te dice Jesús. Y es Jesús que en un instante y con una mirada te puede curar de todos los males, espiritual y físicos. Es Jesús cuando te pasas ratos allí, que te va iluminando. Y va cambiando tu visión de ti mismo, tu visión de la vida, tu visión de Dios. Y vas captando, y no sé cómo, conoces que Paul es, digo, que Dios es amor, amor, amor infinito. Que Dios es paz, que Dios es luz. Y luego, sin saber cómo, irás transmitiendo esa paz y esa luz en tu familia, en el lugar de tu trabajo y donde quiera que te mueves. Qué importante y qué gracia más grande, el poder pasar horas ante el Santísimo en profundo silencio. Sencillamente, mirando y sin pensar nada, con la mente abierta, el corazón abierto, es cuando el Señor actúa y transforma a una persona. La contemplación del Santísimo en silencio también puede introducir, y de hecho introduce a muchos, a lo que se llama la contemplación infusa. Donde uno entra en contacto directo con la realidad de Dios, y nada tan santificante como ese contacto directo con la realidad de Dios, que está más allá de toda imagen, de todo lo que podemos entender o sentir, pero podemos vivir. Es lo que transforma realmente al ser humano en Dios. Gracias. 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 Gracias.